Aunque claro, se le mete la boca abajo del mentón, como queréis. Qué guay. ¿Quieres decir? ¿No se nos puede añadir? Dime. Los pasos. No sepa contra este, para que se vaya pasando así. Sí, pero sobre la camiseta, el movimiento de eso es muy difícil. No, pero sobre... ponemos otra, de fondo nuestro, y que vaya pasando alguna así. Sí, eso sí puede. Es café. ¿Eso es? ¿El mando? ¿El mando? ¿Desaparece? Sí. Pues no lo sé. Voy a instalar otro programa, entonces. Porque ese programa no... ¿Te aparezca por lo menos?